Bueno, después de los aires de la Calvallera, camino de la Gaita Zamorana, Gaita con Valdez, vamos a seguir de Gaita. Nos vamos a ir al mundo más mágico de los montes de Asturias, vistos desde San Sebastián de los Reyes, lo cual para mí tiene muchísimo medio. Hay que decir en descargo que parte del grupo es asturiano. La Yalga es tesoro, los tesoros que guardaban las mouras y los trasgos en las fuentes y en las montes de Asturias. Llevan cuatro años tocando juntos, hacen música de fusión, melodías que vienen de Asturias, pero también de muchos sitios, como recomendaban ellos. Son jóvenes, tienen mucha ilusión. Y sin más, los dejo con Aya para un aplauso fuerte. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Bueno, pues ya para despedirnos vamos con otro tema que es un estreno mundial y vamos a pedir disculpas porque tres de nosotros estamos con un instrumento que no es el de nacimiento, así que esperamos que se haga muy bien. Y bueno, no sin antes volver a agradecer por estar aquí y muchísimas gracias a todos ustedes por el video. Gracias. 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 Gracias.